Ayer hizo 10 años que se fue Steve y con él se llevó esa cabeza y esa mente brillante que tenía y que todos los que somos fan de los productos de Apple, no hace falta ser un, como decimos, un fanboy de Apple, pero sí saber apreciar la tecnología, el diseño y sobre todo el avance. Muchas veces antes que otros en esta empresa, sabemos que Jobs era diferente al resto. La verdad que he visto pocos homenajes y me ha extrañado porque al final muchas de las cosas que tenemos hoy en día se las debemos a él. Él inventó el primer iPod, él inventó el primer iPhone. So, three things, a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. El iPhone, lo que hoy todo el mundo lleva, lo que hoy llevan desde los críos más pequeños, ya están pidiendo un iPhone. Y creo que es importante recordar de dónde venimos, como se dice, para saber dónde vamos. Y es muy importante recordar que Steve fue quien hizo todo eso. Quizás puede ser que sea amado o odiado por otros, porque en el tema personal quizá no era el mejor padre, o quizá no era el mejor marido, o era un mal compañero. Todos sabemos historias de Steve que tampoco lo dejan en muy buen lugar, pero algo que no podemos evitar y no podemos negar es que tenía una mente brillante. Y no solo una mente brillante, sino que era un emprendedor con todas las palabras. Y emprendedores es lo que hace falta, yo creo, en el mundo en el que vivimos. Emprendedores que quieran ir a más en muchos aspectos de la vida, ya no solo en tecnología. Y con esta forma de emprender, Steve supo empezar desde cero, incluso otra vez y otra vez y otra vez, porque hasta de Apple, que fue su propia empresa, lo echaron. Apple decidió que tenía que irse y él se fue, y empezó desde cero otra vez. No se quedó hundido, no se quedó ahí, no. Como se dice, como un ave fénix, resurgió de sus cenizas. Entonces, creo Next, que fue una empresa que más tarde Apple compraría y que realmente, como él dijo una vez, fueron los cimientos de la renovación de Apple, del resurgir de Apple. Así como compró una parte de Pixar y hizo la primera película en 3D de animación, en ordenador totalmente, que fue Toy Story, que fue una revolución increíble en su día y que para muchos de nosotros es una película de nuestra infancia muy, muy y muy querida. Inventó el iPad. ¿Quién se imagina un día a día hoy sin iPad? Sin tener este dispositivo a mano. Y muchísimas más empresas tienen hoy en día sus tipos de iPad, ¿no? Pero él, como siempre, fue el primero. Él, en su día, dijo que algún día todo el mundo tendría un personal computer, un ordenador personal, un Mac, un ordenador en su casa y lo tomaron por loco. Recuerdo ver un vídeo que he intentado buscar por internet, pero no he podido encontrar. Un vídeo que yo lo vi porque estuve trabajando en Apple y pude ver cómo fue la inauguración de la primera tienda de una Apple Store. Y como todos, 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 absolutamente todos los titulares decían que iba a fracasar, que es que nadie quería una tienda solo con una marca, que era imposible. Y, ¿qué pasó? Pues todo lo contrario. Como siempre, rompió todas las expectativas que estaban. Y solo por esto quería hacerle este pequeño homenaje y recordarlo en mi canal, ya que es un canal que muchos de mis productos y muchos de los productos de los que hablo son Apple y el mundo Apple, porque para mí la tecnología de Apple es un punto y seguido. No quiere decir que todo lo hagan perfecto ni que todo lo hagan mal. Pero no podemos negar que hay cosas y hay productos que han marcado un antes y un después gracias a Steve.